¿Cómo lo viste al partido contra el gimnasio de Abenoa? Todo bien. Todo bien, perfecto. No es try, todo bien. ¿Cómo fueron tus try, podés contarnos? Había perdido. Bueno, pero soy muerte ahora. En uno te quiero robar un beso. ¿Qué? ¿Qué? En uno te quiero robar un beso. Ven para acá, te has dicho. Ah, ese es como me hace.